¿Vamos? Doctor Facundo Cornejo, ¿qué es esto de Menos Sal, Más Vida? Bueno, Menos Sal, Más Vida es una iniciativa que sale por el problema que tenemos con la sal, en general los argentinos, los neuquinos también, que estamos consumiendo más sal de la que deberíamos. Entonces esto implica que desde Salud Pública tenemos que tomar este problema como un problema real de Salud Pública y tratar no solamente de llegar con nuestros servicios a aquellas personas que enferman por culpa de consumir más sal, sino tratar de prevenir y tratar de que la comunidad en general consuma menos sal. Entonces esta iniciativa lo que hace es, tiene como varias líneas de trabajo, que tiene que ver con lo legislativo, tiene que ver con lo comunicacional, tiene que ver con los servicios de atención y tiene que ver con los productos que consumimos, en los cuales está la denominada sal invisible, la que no se ve, la que no está en el salero, tratar de que esos productos contengan menos cantidad de sal para que nuestra comunidad consuma menos sal. Doctor, ¿qué hicieron concretamente en Neuquén desde su Ministerio en Salud? Desde Neuquén hemos hecho varias cosas, asesoramos para una ley que tiene que ver con la utilización de sal, hemos trabajado lo comunicacional, hemos trabajado con los medios de comunicación para que ustedes también sean como repartidores de esta noticia de que la sal, que siempre fue buen vista o vista como la sal de la vida o como el elemento que se utiliza para sazonar por excelencia, bueno, hay que tener cuidado porque el consumo excesivo es perjudicial para la salud. Y particularmente en este momento estamos trabajando fuertemente con las panaderías artesanales. ¿Por qué? Porque el pan es un elemento de consumo muy masivo, o sea, los argentinos y los argentinos consumimos mucho pan. Hay una cantidad muy importante de sal que ingerimos vía el pan que comemos todos los días. Y hemos, está descubierto, ya está comprobado que disminuir en un cuarto la cantidad de sal que contiene el pan artesanal no le afecta la calidad a la panificación, o sea, el consumidor no se da cuenta, pero consume una buena cantidad de sal menos por día que implica a nivel poblacional mantener las cifras de presión arterial disminuidas o que no suban tanto, ¿no? ¿Cuántas vidas se salvan con ese cuarto de sal menos? Si todos los panaderos de Neuquén hicieran esto, es probable que una veitera de personas menos habría en esto de contar decesos, y sobre todo habría muchas personas que no pasarían a categoría de hipertenso, no tendrían que consultar permanentemente por ello, no tendrían las complicaciones que tienen los hipertensos, digamos, la hipertensión arterial termina en, o puede terminar en muchos casos, en falla cardíaca, en insuficiencia renal, gente que termina con un trasplante o en diálisis, o en ataques cerebrales, entonces no es menor lo que nos causa como comunidad tener la presión alta tanta gente. Muy bien, cuéntenos, usted tiene en mano un vaso muy particular que lo están entregando panadero por panadero, cuéntenos. Las panaderías que se suman a la iniciativa, nosotros trabajamos con este vasito, forma parte de una campaña más amplia, y que lo que hace es, la utilización de este vaso es 750 gramos de sal por cada 50 kilos de harina. El panadero lo que hace clásicamente es utilizar un kilo, una lata de urano cortada, utiliza el kilo de sal para echarle a los 50 kilos de harina. Nosotros proponemos que sea un 25% menos. Esto está comprobado, lo que decíamos recién, que disminuye la hipertensión arterial a nivel poblacional en una cantidad suficiente como para evitar unas cuantas muertes. Los hipertensos de Neuquén agradecidos. Sí, los hipertensos, en realidad toda la comunidad está agradecida porque es para todos, ¿no? Pero los hipertensos particularmente tienen que consumir menos sal todavía que la que este pan indica, ¿no? En realidad el hipertenso debe cuidarse un poquito más todavía y tratar de consumir todos sus alimentos con la menor cantidad de sal posible. Muchas gracias, doctor Cornejo. Mucho gusto. Gracias.